¿Cómo se ha trabajado en el mundo de los videojuegos? Mi nombre es José Ráez, soy el responsable de comunicación de Tequila Works y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues llevo como profesional en el mundo de los videojuegos algo más de 12 años, sin embargo como jugón llevo prácticamente toda la vida. Pero bueno, profesionalmente he tenido la suerte de dedicarme a este sector, que me encanta, la verdad es que es lo que yo siempre he deseado hacer y he sido lo suficientemente afortunado como para conseguirlo. Empecé en Codemasters en el año 2001 como responsable de comunicación también en esa empresa, en la oficina española, luego pasé a SEGA en 2006, allí estuve un par de años, reabrimos la oficina de SEGA en España que había cerrado anteriormente unos años antes debido al repliegue de esta compañía en el sector de las consolas, pero bueno, se reinventó como third party, como desarrolladora para otras consolas y volvieron a abrir una oficina en España y tuve de nuevo la suerte de formar parte del equipo de marketing y que se encargó de retomar esta nueva andadura de la compañía y de allí pasé a Disney Interactive Studios, es la división dedicada a videojuegos y tecnología de Walt Disney Company y de nuevo muy enfocado a lo que es el campo de la comunicación dentro del departamento de marketing y de allí pues pasé a Tequila Works, que es el estudio en el que estoy actualmente. Y como digo, entré en Codemasters en el año 2001 y nada más aterrizar allí, este fue el primer juego en el que puse mis manos como shooter en primera y tercera persona, no sé cuántos llegasteis a conocer este juego si queréis levantar la mano. Veo que no muchos, ya hay oído bastante de este título que es, admitamos luego, un título muy bien dicho. Mi conferencia trata sobre la comunicación aplicada al sector de los videojuegos y en el entretenimiento electrónico, es una forma de comunicación muy especializada que sobre todo tiene que tener en cuenta ciertas idiosincrasias de este sector que hacen que difiera con respecto a otros sectores del entretenimiento. Principalmente la propia esencia del desarrollo de los videojuegos hace que sea primero de todo bastante impredecible afinar la fecha de lanzamiento, como bien sabes. Probablemente cuando un estudio, hoy día vemos cosas que difieren un poco de lo que voy a decir, pero normalmente un estudio de cine cuando anuncia que tal película se va a estrenar el 1 de septiembre de 2017, esto se cumple a rajatabla, en los videojuegos suele ser todo lo contrario. Das una fecha optativa y rara vez se acaba respetando. Y eso es un handicap muy importante a la hora de planificar una campaña de comunicación. El no tener exactamente una fecha de lanzamiento y eso hace que tengas que tener un plan B, un plan C y un plan D para poder cubrir todas las eventualidades. Y luego además es una experiencia cultural interactiva, que es lo que también hace que difiera con respecto al cómic, a la literatura o al cine. Es una experiencia que no hay dos personas que la entiendan de la misma manera, con lo cual al mismo tiempo enriquece el proceso de planificación, pero también lo complica muchísimo, porque no sabes en qué punto vas a entrar mejor a una audiencia que puedes realmente dar con la gallina de los huevos de oro o equivocarte completamente y enfocarte de una forma completamente ajena y contraria a lo que la gente espera. Bueno, es un tema bastante controvertido últimamente en muchos aspectos, pero yo creo que tenemos quizás el grupo de prensa quizás más dedicado de toda Europa. La gente, yo creo que es algo también cultural con respecto a nuestro país, lo vive como algo muy propio y eso acaba de alguna forma impregnándolo todo tanto en el lado bueno como en el lado malo. Somos muy pasionales con lo que nos gusta, yo el primero en el tema de los videojuegos es lo que realmente me apasiona y creo que eso acaba influyendo, insisto, tanto como para bien como para mal en las opiniones que se generarán. Sin embargo, creo que el vivirlo con esta pasión es algo que nos diferencia al resto de los países y hay muy, muy buenos profesionales trabajando en España en el campo de los videojuegos a todos los niveles, tanto a nivel básico como de entrada para nuevos públicos como publicaciones que tienen muchísima solera, como Hobby Consolas o Mere Station, 3D Juegos, Vandal en el campo online, como blogs muy especializados y algunos profesionales que le dedican realmente mucho tiempo al análisis más exhaustivo y llegan a un nivel realmente experto, a modo Dios prácticamente. Y eso es algo muy difícil de encontrar en otros sectores. Por una parte es más fácil porque hay un mayor entendimiento por parte del público general, los videojuegos han alcanzado en cierto modo masa crítica y ya son algo que no se percibe como un fenómeno de nicho. En ese sentido es mucho más fácil comunicar, sobre todo llegar a ciertos medios de comunicación que antes eran más reacios a hablar de videojuegos, ahora es más fácil entablar conversación con ellos porque ahora cualquier persona con un smartphone es potencialmente un jugador. Todo el mundo entiende lo que es el sector de los videojuegos o por lo menos tiene cierta idea de cómo es. Sin embargo, también eso lo hace más complicado, primero porque hay más competencia, tienes que pelearte con otros 200.000 desarrollos que van paralelos al tuyo y tienes que competir por un espacio limitado. Pero ahí, como con todo, creo es un poco selección natural. Y si tú conoces muy bien tu producto y sabes cómo entrar y con qué ángulo acudir a los medios de comunicación, vas a tener tu espacio. Y además está influyendo también que los videojuegos han alcanzado quizás su, no madurez, pero sí su adolescencia, están dejando atrás la infancia y empiezan a tratar temas que van más allá de lo que es la satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata puede ser un juego de tiros, donde descargas adrenalina a base de plomo o los juegos de carreras, la velocidad. Sin embargo, ahora, cuando llegas a la adolescencia en tu vida, empiezas a plantearte otras cuestiones. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué quieres aspirar? Y los videojuegos, sobre todo un poco en todo este fenómeno indie que les está acompañando ahora en esta segunda juventud, pues creo que van a estar empezando a tratar esos temas y ayuda a que aproximen sus ideas a lo que son los sentimientos de la sociedad y eso también nos abre muchas puertas. Las bases tienen que estar sentadas, tienes que saber muy bien cuál es tu juego, cuál es el género al que quieres dedicarte, cuáles son las cualidades que lo hacen único y, perdón, y no es que sea tan pesado, pero es que eso es lo más relevante de todo, qué es lo que hace diferente de tu juego. ¿Qué parte de ti estás poniendo en ese juego? Porque seguramente, a no ser que quieras hacer el Shooter Call of Destiny Honor 3, querrás que tenga parte de ti y lo que tú quieras expresar como creador, plasmando en un videojuego, pues probablemente sea algo que para ti es único, pero que sea algo como ser humano, otros seres humanos puedan identificarse con ello y eso yo creo que es lo que te va a abrir muchas puertas. Yo creo que el truco para que un medio generalista que quizás no está tan interesado a priori en los videojuegos hable de tu proyecto, es encontrar terreno común con ellos. Es intentar encontrar, siempre y cuando sea algo verificable y sea algo que esté presente en tu título, pero encontrar quizás ese algo que le hace especial y que la gente que está detrás de este medio y que los potenciales visitantes o espectadores de ese medio encuentren interesante en tu producto, algo con lo que puedan sentirse identificados. Por poner un ejemplo concreto, ya que es en lo que estoy trabajando, en la promoción de Rhyme hemos encontrado que es muy fácil llegar a los medios de comunicación a través de la influencia de los artistas que han de alguna forma inspirado este juego, por ejemplo, Joaquín Sorolla, es el maestro de la luz y del Mediterráneo y la verdad es que esa influencia en el juego es algo palpable, no es algo que nos hayamos inventado exclusivamente para poder salir en las portadas, pero es algo, aún así, que es muy fácil de comunicar de cara a los medios que les interese hablar de este juego y es nuestra puerta de entrada en quizás algunas telediarios, revistas, etcétera, que normalmente no prestarían tanto atención a este tipo de desarrollos. En este caso, por ejemplo, en el mundo sí, porque hablábamos, como decíamos antes, de la inspiración de Sorolla, que es algo que quizás nos permite acercarnos a cierto público que en un principio a lo mejor no tiene por qué estar interesado, es que nuestro juego es un juego de acción, aventura y puntes. No, pero está inspirado en las pinturas de Sorolla, en su tratamiento de la luz, en su visión del Mediterráneo, eso es algo que a lo mejor le interesa mucho más a los rectores del mundo, del país o de cualquier otro periódico. Bien, pero quizás algo de lo que me siento muy orgulloso, creo que de lo que más quizás en toda mi carrera, y que me ha sorprendido mucho la respuesta que ha habido, no solo por parte del propio estudio o del público, sino por la industria del videojuego en general en España, es la portada que hemos tenido en la revista Edge, que es una de las más prestigiosas dentro del sector de los videojuegos, y que de alguna forma marca tendencia sobre lo que va a ser interesante en los próximos meses. La gente lo ha vivido como algo suyo, es cierto que es la primera portada que consigue un videojuego desarrollado en España, en esta revista, pero hemos recibido felicitaciones no solo por parte del público, sino también de otras compañías, y de otros responsables de prensa, de Electronic Arts, de Take Two, y la verdad es que eso es realmente algo como para estar muy orgulloso, pero también muy agradecido. En este caso, en Rhyme, el protagonista es un niño de 8 años, con lo que todo eso conlleva, es algo que normalmente cuando piensas en un videojuego, normalmente estás hablando del protagonista, será probablemente un hombre blanco, de unos 30 años, calvo. Nuestro protagonista, insisto, es un niño de 8 años, eso ya lo hace diferente. Tuve la suerte además de escribir, justo después de la Gamescom, cuando ya el trader había tenido cierta repercusión, al editor jefe de Edge, que acaba de ser padre. Con lo cual, eso le tocaba un poco la fila sensible, y de ahí pues fuimos tirando. Ya os digo que hay por una parte un componente de trabajo, y entonces pura suerte.